Hace tres días el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón está estrenando nueva unidad, a esta se le denomina tanquera. Este camión tiene la capacidad de tres de los vehículos comunes que tiene la delegación, es decir, que posee una capacidad de 3.000 galones. Bueno, esta es una unidad, se le llama tanquero, ya que posee una capacidad de desplazamiento de 3.000 galones. Ya son tres unidades de las que teníamos antes para incendio estructural, entonces es abastecimiento de agua. Ella trae las mismas condiciones, los mismos equipos que trae la unidad de incendios, solo que es más pesada porque trae mucho más agua, trae sistema de espuma y una capacidad de desplazamiento mucho mayor. Esta unidad tiene un valor de aproximadamente 300 millones de colones, pero esta inversión será muy útil no solo para los bomberos del cantón, sino para mejorar sus capacidades y equipo ante cualquier emergencia. No tengo el valor estimado exacto, pero creo que anda como en los 300 millones de colones por ahí. Bueno, y esperamos ya con esto poder solventar las necesidades de agua, los problemas con los hidrantes y todo eso, sobre todo aquí en el área central del cantón de Pérez de Ledo. El objetivo, nos dijo Ronnie Mora, jefe de bomberos, es poder tener disponible más cantidad de agua para las diferentes emergencias y no tener esos problemas que solían ocurrir antes con los hidrantes. Este, tiene tres días que llegó, fue entregada en el marco de la celebración del 150 años de bomberos y desde el domingo ya se trasladó a Pérez Ceredón y está en servicio. El vehículo de bomberos fue entregado dentro del marco de la celebración de los 150 años de la institución.